El sistema patentado de luminosidad y antimanchas intensivo Purilux Widening Evolution dejará tu rostro claro y radiante. Después de lavar tu cara con Dermahill Purilux Foaming Cleanser y aplicar Purilux Widening Toner, usa la mascarilla Dermahill Purilux Widening. Su empleo semanal aclara paulatinamente la piel y quita manchas gracias a su complejo de luminosidad patentado. Deja la puesta de 15 a 20 minutos. Después aplica en todo el rostro Dermahill Purilux Widening Serum, un suero ultraligero con bioactivos de rápida acción que clarifican y unifican el tono de la piel. Para sellar el tratamiento, aplica Purilux Widening Cream que contiene una fórmula exclusiva y altamente concentrada de péptidos biomiméticos que darán luminosidad extrema a tu piel. Por último, protégete de la radiación de los rayos UVA y UVB con Sunscreen 50 que mejora la textura y controlará el exceso de sebo. El sistema patentado de luminosidad y antimanchas intensivo Purilux Widening Evolution quitará manchas y ayudará a tu piel a brillar por su luminosidad, efecto glow y claridad. Adquiere tu sistema Purilux Widening Evolution de Dermahill en tu clínica especializada de preferencia y clarifica tu piel.